Pero ahí quedaba. ¿La radio fue tu primer amor? ¿Fue en radio que debutaste? Radio, sí, me inicié en la revista de locada, año 55. Delfo me toma un examen en noviembre. Dice, yo te voy a dargar como una novedad en marzo. Era una enchantidumbre, esperaba tanto tiempo. Mirá, yo soy una persona mayor, no me gusta que me engrupan, decírmelo. No, no, no me interesa el número. Bueno, me tomaba el examen, camarota por el lado izquierdo. Bueno, empiezo. Una gacina que se pelea con el gallo. Después, y después le pude hacer un gato que se pelea con el perro. ¿Qué pasa a veces? Un francés. A ver. Yo le tengo un tití de ese francés. Yo le tengo aquí de bon. Y yo le tengo un tití, yo le tengo miedo de usted. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree yo? Y así va pasando todo. Y me hace el recalco. Yo le doy el examen, donde di el examen a las 9 de la noche, y bueno, hago la imitación del gerente general, tenía agencia propia. Entonces, y ahora unas palabras del gerente general, fulano de tal, adelante. Saco el libreto. Señoras y señoras. El sacro, el ciclo, el ciclo, el ciclo que hoy se inicia de la revista de Locala que dirige Aldo Camarota, que dirige Dílford y Casano, porque el director de Aldo Camarota, y entraron todos. Mi Dios, se que es nervioso este tipo. Cuando vino a que se rellena de él, fue en el camarota, se dio cuenta que estaba preparado. Ahí entra el personaje. Después vino el cine. Después de la radio vino el cine. Sí, pero mucho más allá, años 64, la Canuto Cañete con Cripto del Siete. ¿Qué inocencia es el Canuto? El otro día vi la película que era como detective, me morí. Detective privado. Fueron tres. Canuto Cañete con Cripto del Siete, después de la detective privado, y después dice, o la tercera, los 40 ladrones. No, Romualdo Quiroga, un gran actor, me hacía asustar en serio. Ahí me hacía una policía de serio porque era perro. Era un tipo serio. A mí los tipos que le dan hipo no los aguanto, y me hagan raípo a mí. Y el grupo me veía como diciendo, ¿qué? Me están agarriendo, ¿no? Y después en una combinación se pulmina el tiempo con una cortina de hierro. Y así van pasando los años. Contame lo de la línea 39 de colectivos. Bueno, yo como era típico, me animaba a subir en el colectivo y desafiaba a los pasajeros, ¿no? Con la risa mía, con las cosas que hacía yo. Había un tipo que llegó a abrir la ventanilla. El tipo parado así, y yo, señor...